Hola, ¿cómo están amigos de Periodismo Objetivo Noticias? Bienvenidos a nuestro canal una vez más, su canal de noticias de opinión. Es un verdadero gusto compartir con ustedes la siguiente entrega. El régimen de Irán envió cinco buques cargados con 245 millones de litros de gasolina, algunos de los cuales ya llegaron a las costas venezolanas. Sin embargo, Washington logró interrumpir el envío de dos buques más. Amenazando con sanciones a los transportistas, confirmaron autoridades estadounidenses al periódico The Wall Street Journal. Dos buques de bandera liberiana y propiedad griega, cargados con productos petrolíferos iraníes que se dirigían a Venezuela, detuvieron sus entregas después de la amenaza de sanciones, confirmaron autoridades estadounidenses al diario citado. Se esperaba que los dos buques cisterna, el Bering y el Vela, llegarían a Venezuela después de que otros tres barcos iraníes que transportaban gasolina arribaran al país, el más reciente, el miércoles. Otros dos petroleros de propiedad iraní también se dirigen a Venezuela para un total de cinco. El régimen venezolano de Nicolás Maduro y la República Islámica, ambos objetivos de las sanciones de Estados Unidos, describieron los primeros envíos de petróleo iraní como un golpe a la administración Trump. Pero, ¿qué harán Nicolás Maduro y el régimen iraní ante este nuevo bloqueo por parte de Washington contra el envío de gasolina a su país? La dictadura criminal de Nicolás Maduro y los diplomáticos iraníes acreditados en Venezuela celebraron la llegada de los cinco buques cargados con gasolina como la gran victoria sobre el presidente Donald Trump e izaron las banderas de ambos países en uno de los edificios más altos de Caracas. Mientras tanto, descaradamente, Cuba busca aprovecharse nuevamente del petróleo de Venezuela, del que ha llegado al país de parte de Irán. El buque tanquero Petión, según algunas informaciones extraordinarias, de bandera panameña, está anclado desde el 21 de mayo en la refinería venezolana El Palito, ubicada en el estado Carabobo, y está allí para cargar la gasolina que trajo el Fortuné, uno de los cinco tanqueros iraníes por los que el dictador dice que pagó en dólares. Es decir que este combustible ha sido pagado con los recursos del pueblo de Venezuela. Esto es tamaño descaro, señores. El periódico indicó que los dos petroleros de propiedad griega no habrían podido conseguir un seguro y acceso a la banca internacional si hubieran seguido adelante. Hemos estado en contacto con los propietarios de los buques y corren un gran riesgo de ser sancionados, dijo un alto funcionario de la administración Trump, añadiendo que al ser sancionados quedarían por fuera del negocio de transporte de crudo, porque no podrían conseguir un seguro para las cargas que transportan, y esto sí es grave. Actualmente los barcos no se dirigen a Venezuela, confirmó el funcionario, agregando que están cerca de Cabo Verde, frente a la costa de Senegal, y se dirigen hacia el sur. Liberia, donde están registrados los dos buques cisterna, retiró la acreditación de los mismos la semana pasada, después de que el grupo de acción del Departamento de Estado contra Irán se pusiera en contacto con el gobierno liberiano sobre el asunto. Los funcionarios del Departamento de Estado advirtieron entonces a los propietarios de los petroleros, dos empresas registradas en Grecia, que se enfrentan a sanciones y acciones legales por parte de los Estados Unidos, si los petroleros no daban marcha atrás. Los contradictores de estas medidas, especialmente los de orientación socialista y comunista están en contra de las sanciones, pero créanme que es por ahora la única manera de frenar la carrera iraní por establecerse cómodamente en Venezuela, instalando equipos para monitorear las comunicaciones de todo el hemisferio occidental, pero principalmente la de los Estados Unidos. Además del emplazamiento de misiles balísticos iraníes, Irán es un país terrorista, es un estado que apoya el terrorismo, que pone en peligro a Occidente debido a su fundamentalismo y sus cerradas creencias islámicas. Ambos buques abandonaron la flotilla según los datos de seguimiento y los funcionarios estadounidenses. El petrolero Bering se encuentra actualmente en el mar Egeo. Según lo informado por el Sistema de Identificación Automática Terrestre Marine Traffic, el barco partió de Sharjá, Emiratos Árabes Unidos y actualmente navega a 0.8 nudos con dirección sureste. Este es un petrolero químico que fue construido en 1998 y navega bajo la bandera liberiana. El líder opositorio venezolano Juan Guaidó consideró que el envío de combustible desde Irán a Venezuela ha sido utilizado como un elemento de propaganda y dijo que esta carga ha sido pagada con oro extraído ilegalmente del sur del país debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro. Los primeros que publican la supuesta amenaza a los barcos es precisamente una agencia de noticias iraní desde Teherán aseguró el dirigente quien es reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela durante un encuentro denominado conversación con Juan Guaidó que organizó el centro de estudios diálogo interamericano con sede en Washington. El domingo pasado el ministerio de exteriores de Irán advirtió a Estados Unidos que se reserva el derecho de adoptar las medidas apropiadas y necesarias frente a las amenazas de Washington de obstaculizar su transporte de combustible a Venezuela. En una carta dirigida al secretario general de la ONU Antonio Guterres, Irán denunció que esas amenazas contra sus petroleros y buques cisterna son ilegales, peligrosas y provocativas, así como una forma de piratería y una gran amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Pero Juan Guaidó puntualizó que la gasolina enviada desde el país persa apenas representa un día de producción o de procesamiento de barriles de combustible en Venezuela. Venezuela tiene la capacidad instalada para procesar un millón trescientos mil barriles de crudo por día, aseguró el también presidente de la Asamblea Nacional Venezolano, quien criticó que hoy están haciendo todo un montaje de propaganda. Debido a las sanciones de confinamiento por la pandemia, Guaidó calculó que el envío pueda alcanzar para surtir entre 10 y 20 días a las bombas de gasolina. ¿Quién garantiza que hay crudo en los tanqueros? ¿Con qué se pagó este crudo? Se preguntó Guaidó, quien apuntó que presume que el pago se hizo con oro procedente de la extracción ilegal del sur de Venezuela. Nuestro agradecimiento para ustedes amigos por permanecer con nosotros hasta finalizar este vídeo. Están invitados a ver nuestro próximo programa. Los esperamos en nuestro siguiente informe.